Oye, hazme favor, Maluma, que no canta, Maluca que no canta, o sea, no canta, habla, es jurado de Viña del Mar. Sí. Lo cual dices, que es serio, que es serio el comité organizador de invitar gente, pues que sí sabe, ¿no? No, mira, Malum, vende discos. Yo lo sé, pero pues que lo inviten a cantar, pero no de jurado. Bueno, el asunto es que descarto que vaya a dejar de cantar el tema Cuatro Babies, que es lo más misógino que he escuchado en mi vida y que es además horrible, pero que la gente se lo pide en sus conciertos. Es decir, a él le vale gorro, no como Café Tacuba que dejó de cantar Ingrata, Maluma dice sí al Villelle. Yo no soy Café Tacuba. Pero fíjate, Café Tacuba, que la canción es evidentemente una parodia, es evidentemente una parodia y quien la está cantando es un personaje. Exacto. No ellos se autocensuran. Bueno, pero es que aquí Maluka, Maluka dice que él cuenta historias. Ajá. Y está perfecto, para mí que aquí están todas las canciones del mundo. Sí, sí, exacto. El problema es que esta canción es malísima, nada más. Sí, sí. A mí me da igual que canten a favor, en contra, son canciones y son personajes, son historias. Sí, si quieres la cantas y si no, no. Hay que entenderlas como eso. Sí. Lo importante sería reconstruir el tejido social para que eso no pase y únicamente sean historias. Pero Maluka, pues dice sí al Villelle. Que fue de los que habló cuando estaba Isabel Pantoja cantando. También. Fue de los que estaba hablando y luego en los camerinos backstage ya se dieron un abrazo y todo y él se quedó, ella así como que lo veía raro y él se quedó así impactado con Isabel Pantoja, pero estuvo hablando durante el concierto de ella. Ahora, yo creo que Maluka se quedó impactado porque ya no parece Isabel Pantoja también, ¿eh? Bueno, sí. Salió de la cárcel inmediatamente a la clínica de Botox y de Restylane. Maluma no sabe quién es Isabel Pantoja. No, ya sé, estoy bromeando, pero digo, pero tampoco... Pero le pidió disculpas, Maluka. Sí, le pidió disculpas. Porque entonces más que Maluka es Buenuca, ¿ok? Muy bien. Punto para Claudia. Ay, lo lo sé. Muy bien. Sorprendente. ¿Qué tal? Yo aquí dando puntos, ¿eh? Ay, sorprendente. Ay, no, chicos, no, chicos, no, chicos, no, chicos. A ver, John Travolta es el responsable de que Ricky Martin descubriera que es gay. Mira, es que Ricky Martin estuvo en un programa contestando de preguntas y respuestas, ¿no? Y entonces le preguntaron, cuando tú eras niño, ¿cómo te diste cuenta o cuándo fue la primera vez que pensaste que eras gay? Y dijo, cuando vi fiebre de sábado por la noche. Ah, bueno. Porque había una escena con John Travolta en tanga en trusa negra. Y entonces ahí él pensó, dijo, mmm, ¿seré gay? Porque me gusta. Dice, me lo he encontrado muchas veces y jamás le he dicho que fue mi primer crush. Pero pues sí, fue como que lo primero que le despertó esa cosita. Dijo, me gusta. ¿Sabes qué parece este? Ahora sí que el tambache de Millón Travolta en esa tanga negra. ¿Sabes qué parece? Un nito. En mis tiempos les decían negritos. Y este, y los hace bimbo. Parece un nito, pero gigante. Bueno, cuentan, cuentan que en ese entonces, John Travolta era novio del actor porno Jeff Stryker. Hola. Que era famoso porque más que nito, tenía una bagueta. Jeff Stryker. Ajá. Y que fue el primer, bueno, primer novio famoso de John Travolta. Que tenían un amor hacia todo lo que daban. Eso es lo que cuentan las malas lenguas. Ahora, buscas en el diccionario la palabra chacal y sale John Travolta como Tony Manero. Bueno, pues ahí está. Ahora, pregunto, ¿y si Ricky Martin se sintió horny cuando vio a John Travolta? ¿Por qué anduvo con Rebeca de Alba? Porque todavía no se definía. Andaba, oye, pero si habrá visto. Habrá visto a los 10 años, 8 años. Ajá. Fiebre del sábado en la noche, que es a la edad que yo la vi. Sí. Y a los 30 andaba con Rebeca de Alba. O sea, pues, oye, perdóname. Es que a lo mejor decía, también me gusta. Igual. Me gustan los dos. Bueno, acuérdate que hay muchas sorpresas. Ya sabes, ya viste Juanga. Sí. No, no, no. No, Juanga es lo más genial. Porque cualquier referencia de la homosexualidad en México, es más, muchas veces han utilizado el nombre de Juan Gabriel para ofender a chicos homosexuales. Parece Juan Gabriel, ¿no? Y resulta que pansexual demostró ser más heterosexual que millones de mexicanos. Tenemos otra más, por favor.